hola jóvenes cómo están les saluda el profesor reyner nos encontramos nuevamente en nuestra plataforma de youtube para continuar los estudios de el uso del simulador de software kadecimo kadecimo es muy interesante ya estamos haciendo ejercicio bastante interesante yo espero que les esté gustando me he tomado unos días de vacaciones por eso había dejado de subir ciertos vídeos que he estado subiendo de este software pero bueno vamos a iniciar nuevamente hoy vamos a iniciar con una secuencia forzada vamos a estar haciendo la secuencia forzado en este momento de este manual vamos a hacer las dos son los dos tipos de secuencia forzada manual después la vamos a hacer automatizada bien hoy vamos a iniciar entonces con la secuencia al ifo en este caso pues el ifo son siglas en inglés que significan las in first out eso traducido pues al español y aplicada a nuestra nuestra carrera pues significa último en encender primero en apagar o no se verán algo otras ramas de la industria puede ser último en entrar último artículo en entrar primero artículo en salir algo así verdad en por ejemplo en elementos contables de bodega lo miran de esa manera pero nosotros lo vamos a aplicar a nuestra carrera vamos a decir así automatización estamos hablando de encendido y apagados de motores esta secuencia es una secuencia forzada de motores esto significa de que va a encender el motor 1 después el motor 2 después el motor 3 después en ese mismo orden se van a apagar va a apagarse el 3 después el 2 después el 1 no se puede alterar ese orden si yo quiero encender de antemano el número 3 no puedo porque no está encendido el anterior que sería el 2 no puedo encender el 2 porque no está encendido el anterior que sería el 3 y si hablamos del orden del apagado pues no puedo apagar el 1 porque no se ha apagado el número 2 no puedo apagar el número 2 porque todavía no se ha apagado el número 3 esta secuencia de por eso se le dice secuencia forzada bien yo no quiero hacer más largo el vídeo pasaremos al software ya acá en donde vamos a iniciar el montaje de los elementos primero haremos fuerza y después haremos el de control y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Bien, aquí ya tenemos todo el montaje de cada uno de los elementos, ahora vamos a hacer una pequeña simulación para ver si tenemos alguna falla y también explicaremos cómo es que funciona la secuencia forzada LIFO Bien, entonces para hacer la prueba aquí tenemos los pulsadores de encendido en control, tenemos el pulsador de encendido del primer motor y su pulsador de apagado, como cada uno es manual, cada uno tiene su encendido y su apagado este es el motor 2, este sería el motor 3 encendido del motor 3 y el apagado del motor perdón, apagado también del motor número 3, ahora si yo quisiera encender un motor que no está dentro de la secuencia, por ejemplo la secuencia es 1, 2, 3 en encendido y de apagado es 3, 2, 1 si yo quiero encender el número 2 no debería encenderse el número 2, si quiero encender el número 3 no debe encenderse el número 3 ahora debe encenderse después de haber encendido el motor 1 entonces si yo pulso el encendido 1 perdón, no he activado su disyuntor entonces este tal vez ahí la prueba no estaba correcta, pero aquí vemos no funciona el 2 tampoco funciona el número 3 ahora queremos funcionar el número 1 y como podemos ver ya se encendió el motor número 1, queremos encender el motor 3 no tiene por qué encenderse el motor 3 porque no está encendido el 2 entonces venimos a encender el 2 se enciende el 2, se enciende el número 3 ahora la secuencia de apagado es 3, 2, 1, si yo quisiera apagar el número 1, no tiene por qué apagarse si quiero apagar el número 2 no tiene por qué apagarse el primero en apagarse es el último que se encendió entonces apagamos el número 3 aquí venimos a apagar el número 2 y aquí apagamos el último motor esa es la secuencia forzada ahora está, vamos a ver, vamos a ampliar un poquito para que ahora usemos la botonera sí, aquí tenemos sí, aquí tenemos vamos a ver otra situación que tenemos que ver la falla, esta sería la lámpara, o fallaría aquí la lámpara 1 esta sería la falla de la lámpara 1 no la veo funcionar perdón, ahora sí está escondida lo que pasa es que no vamos a disminuir aquí, que no lo logro ver bien entonces vamos a ver la lámpara, la falla número 2 correcto la falla de la lámpara número 3 sería ese y la 1 no está funcionando vamos a revisar aquí en la conexión pero bueno, entonces ahora vamos a ver con los encendidos en la botonera entonces solo me hace falta revisar allí entonces venimos acá acá no puedo apagar el motor porque no está ni uno encendido pero si yo vengo a querer encender el número 2 no tiene por qué encenderse el número 2 al pulsar aquí vemos que se acciona también el encendido 2 el número 3 tampoco tiene que accionarse en cambio cuando accione el motor 1 se enciende el número 1 si quisiera encender el número 3 aunque se accione su pulsador su contacto el motor número 3 no se enciende entonces ahora venimos a encender el número 2 si debe de encenderse porque está dentro de la secuencia encendemos el motor número 3 si se enciende el motor número 3 si quisiera apagar el número 1 no tiene por qué apagarse si quiero apagar el número 2 no tiene por qué apagarse si quiero apagar el número 3 como la secuencia es último en encender primero en apagar entonces al presionar aquí se debe apagar el motor número 3 si quiero apagar el 1 no puede apagarse el 1 tengo que apagar el 2 y tengo que apagar el 3 todo esto lo logramos con un juego de contactores o condiciones por ejemplo para que se active este por ejemplo la bobina número 2 para encenderla pues debe de estar activada la bobina número 1 o el KM1 entonces que este de acá es la condición para poder apagarse debe de en este caso pues debe de estar apagado en el el motor que es siguiente que sería el KM3 por eso aquí está la condición verdad y así sucesivamente cada bobina tiene las condiciones por ejemplo KM1 tiene la condición un contacto que retiene las otras dos condiciones que es el KM2 y el KM3 si no están esos entonces no puede funcionar igual verdad el KM2 tiene sus condiciones que KM1 esté activado y también verdad para apagarse pues debe de tener un KM2 y un KM3 son condiciones para que se deben de cumplir para el momento de cumplir la secuencia forzada de encendido bien y aquí vemos como lo estamos accionando nuevamente y funciona perfectamente bueno solo me hace falta ver por qué no me funcionó una de las lámparas pero eso es un pequeño detalle yo espero que comprendan esa situación ya no voy a hacer más largo el vídeo yo creo que por acá lo vamos a dejar aquí lo voy a dejar y bueno nada le agradezco a todos los que están compartiendo el contenido con sus amigos en su plataforma en sus redes sociales les agradezco a todos el tiempo su amable atención también que me dejen sus comentarios para seguir aprendiendo y bueno pasen un buen día todos juntos aquí con suscríbete con suscríbete con suscríbete con suscríbete y